Cuando te fuiste por ti sufrí, buscaste, encontró lo que no vi en mí Pensé que sin ti no podía vivir, ahora mis putas me hacen feliz Ahora estoy soltero, nadie me jode, disco putero, chapeña, disco de hango con los panas Nos vamos de over, fines de semana, noviembre, auto, verdad yo no te quiero Por ti no voy a llorar, por nadie me muero, y mejor que tú me trata mi cuero Y la comparto con los compañeros, yo te voy a pichar, ya yo no te quiero, yo voy a aprovechar Ya que estoy soltero, me voy a tirar un paletrasero, no quiero el amor, me quita dinero